Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estoy con Kevin nuevamente Y estamos en el Anime Fest Vamos a ver, ya que tengo dos años sin venir aquí al Anime Fest Vamos a grabar un poco, vamos a estar prácticamente casi todo el día Ahorita vamos a grabar un poco de los puestos y ese tipo de cosas Vamos a checar bien donde van a ser las conferencias Porque tengo un poco de duda Vamos a dar unas cuantas vueltas Yo creo que mientras hablo les deben estar apareciendo varias cosas, varios puestos Ya que bueno, ahorita estamos con doble cámara El otro camarógrafo ahorita lo va a grabar Y nada, me voy aquí a la sombra porque si no, no me veo Tenemos un problema con esta cámara sobre el ISO Así que de repente si ven mucha luz No es nuestra culpa, es de la cámara Así que aquí que si me veo, no me veo ni muy iluminado ni muy oscuro Digo que continuemos El rival de Tavo y el que nunca puede faltar en las Expos ¿Qué onda cosas? Bien Bien, jodidos pero bien Bueno ya dimos una vuelta, el lugar yo lo considero bien O sea, con precio accesible a comparación de muchas Expos por Quintana Rock Mientras hemos ido tomando fotos y grabando y cositas así Pues nos han dado un montón de tarjetas de presentación Aquí se las estoy dejando Le digo a Kevin que ya aparecen de colección Pero para coleccionar, pum, tenemos nosotros Amigos, hace muchísimo calor para estar vloggeando Aparte, creo que este lente junto con la cámara pesa como 2 kilos Porque tenemos esta cámara Pero tenemos el problema que les mencioné sobre el ISO Así que me está costando un poco gropear Vamos a intentar Aparte, digamos que si hay espacio Pero hay tanta gente que ya se llenó O sea que es muy incómodo tener la cámara así Porque no puedo estar viendo precisamente lo que pasa en frente mío ¿Y qué opinas, camarógrafo? ¿Te está gustando? Sí, está buena la Expos Así que bueno, si pueden venir a la siguiente Anime Fest Vengan, vale la pena Y vamos a seguir tomando fotos Les vamos a dejar nuestra cuenta de Instagram por aquí Aquí atrás de mí están jugando Creo que le llaman combate medieval Así que aquí se están dando de madrazos Oh, oh Abue, abue, mira Vengan a que a mí Soy la fuente de la vida Amigo, ¿para qué hacen eso? Es bueno, es como Bueno, la piedra Pero pues para revivir Yo la protesto Oh, oh Lo revives, wey No A ver, convierte el pan en vino Ah, no, si no era verdad Convierte el agua en vino Está dentro de RS Nada más que no lo sabe Él está dentro de RS Pero no lo sabe Bien uniformado como los otros Chale Mira, wey, creo que están dando despensa ¿Por qué? ¿O por qué tanta gente? Camarógrafo que hace sentado ¡Párate, wey! Se va a seguir grabando, wey ¡Párate, wey! En este momento estoy en el escenario Junto con Kevin Vamos a esperar lo del concurso de K-pop Ya que posiblemente vamos a grabar un video De exclusivamente K-pop Y también ya nos estamos preparando Para la conferencia de Dama G Y de Lone Rock ¿Tú esperas a Dama G, no? A Lone Rock O grabar un disco O cualquier sueño que tú tengas Y no termines en una oficina Olvidando tus sueños ¡Párate, wey! Amigos, estamos aquí haciendo fila Voy a ver si se los puedo enseñar un poco Allá afuera están haciendo un auditorio Un escenario improvisado Ya que según para que tengamos más espacio Va a estar Lone Rock Dama G Creo que el otro se llama Auras Huerta Algo así Nos tuvimos que salir del auditorio Del clip anterior Ya que iba a ser lo de K-pop No iba a comenzar Pero bueno Ya estamos aquí como weyes Tenemos que esperar unos 30 minutos Si me ven muy de cerca Es porque estamos usando el otro lente Esta cámara tiene el lente pequeño No, no, wey No, no No recuerdo este episodio De los Power Rangers, wey Ya por fin vamos a pasar Creo que tenemos como media hora esperando Es más, ya ni me acuerdo Para qué estaba formado Pika ¿Les gustó el evento? Si Dije a fuerza Tiene que salir bien, no Porque me cae gordo Pikachu Pikachu decía dos pika pika Y en esos dos pika pika Ya decía Ay me duele la panza Necesito medicina Y llévame al doctor Ash Maldito Y en dos pika pika Y entonces estaba más chido Digimon A todos ustedes no les parece Oigan Que Jack Jack y el Titanic Pudan sobrevido en esa pinche pedazo de madera Todas esas personas que van corriendo de ahí Bueno que van corriendo ahí Son gente que va a la firma de autógrafos De long road De hecho en todas las expos Es normal que Unos cinco minutos antes Que termine sus conferencias Y empiecen a moverse Para tener lugar Porque Si estuvimos un chingo esperando a Si o Creo que si estuvimos No 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 Parados primero para entrar Parados para entrar Fue como 40 minutos más o menos Si Y luego Una hora más o menos de conferencia De Horas Huerta Amigos Acabo de encontrar a Yago Allá está Escondida En su etapa de Miku ¡Suscríbete al canal! Y me keep on, you keep on, you make it the way You and I will never be saved, be saved If the walls come down Will you pick me off the ground? If the walls come down Will you save me or burn me down? Will you pick me off the ground? Will you save me or burn me down? 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 ¡Gracias!